Música Hola que tal a todos los chicos y chicas gamers de youtube Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal Y bueno gente el dia de hoy estan llegando los skins De los eventos que estuvieron disponibles En el mes de diciembre Asi que vamos a pasar a personalizacion A checar estos skins Estan llegando la lancer Y la retro lancer De augurio de medianoche Aquí lo podemos ver Aquí esta la lancer Lo vemos con el personaje de medica de acero negro La verdad me gusta mucho estos skins Aquí vemos la retro lancer Recordemos que la trituradora El embar y el dropshot Todavia esta disponible el evento Para que puedan adquirir estos 3 skins De estas 3 armas gente De igual manera Les queria yo señalar Que a mi no me habia llegado El skin de la pistola de cañon corto Incendiario Y pues me lo acaban de dar Estaba disponible Yo fui uno de los que De los tantos jugadores A cuales no les dieron este skin Y yo este Mandé Mi reporte Hice mi publicacion en la pagina De Gears of War Y pues el dia de hoy Me lo acaban de dar De igual manera Decirles que esta llegando El skin del Boonshot Incendiario Para aquellas personas Que pues Hicieron su desafio En los eventos De igual manera El dropshot Esta llegando El dia de hoy Vamos a buscarlo El incendiario Aqui esta gente Para los que Cumplieron Sus desafios Asi que Si no les ha llegado Amigos No se desesperen A partir de hoy Van a empezar Osea Empezaron a dar Lo que son Estos skins Pero hay una semana Para la gente Que no les ha llegado Queda todavía una semana Si pasa esa semana Y todavía no les llega Sus skins Repórtenlo En la pagina De Gears of War Gente Hasta aqui el video De hoy Si no estan suscritos Al canal Que se suscriban Que compartan este video Y amigos Nos vemos En un proximo video Chao